¡Suscríbete al canal! Y ya, porque ya se lo llevaron y nosotros sacamos la nota rápida. Bueno, estamos aquí en el lugar del accidente. Realmente fue terrible cómo atropelló esa motocicleta al señor. Y pues aquí una de los testigos nos va a decir más o menos cómo fue el accidente, señora. Pues si yo no estoy por aquí, no vi nada, ¿verdad? Entonces esas cosas tienen que ver cómo están los policías por aquí, al goto, ¿verdad? Se decidió. Y entonces yo vi, yo vi, yo estoy por aquí y lo vi, ¿verdad? Claro, exactamente. Entonces hay que tener mucho... ¿Cómo quedó el señor que lo atropelló la moto? ¡Ya! ¡Está muerto! Pues se quedó tirada ahí de una vez, ¿verdad? ¿Tenía mucha sangre el señor? Mucha sangre y de una vez se volvió la cabeza. ¿El de la moto traía casco? ¿Cómo fue eso? Pues la casca que la tiró la moto. El señor que venía en la motocicleta le dio muy duro, ¿él también se cayó o no se cayó? Sí, se cayó y venían rápido, plan, y se dieron duro y el otro se cayó. ¿De dónde venía? Venía para acá. ¿Por acá venía? Por acá venía. ¿Y dónde fue el accidente? Adelantito. ¿Allá adelantito fue el accidente? Sí, adelante, de este lado. De este lado venía. ¿Y él quedó tirado a dónde? A media calle. A media calle. ¿Tenía mucha sangre en la cabeza el señor? Sí. ¿El pantalón y la camisa de la persona que accidentaron? Es un pantalón negro. ¿Pantalón negro y camisa? Blanca. Camisa blanca. ¿Traía casco el de la moto o el del carro? Sí. Sí traía, sí traía. La moto ahí venía y viene un carro y pasó de largo y lo tiraron. ¿De dónde venía la moto? Venía de acá. ¿De acá? Ajá. ¿Y dónde fue donde quedó tirado él? A ver, déjame. ¿Cómo fue ese terrible accidente? Pues fíjese que el motorista venía de allá. ¿De dónde venía el motorista? De allá. ¿Cómo no? Pasó el carro, lo tiró. ¿Para qué sirven las pasarelas? No lo sé. Tú dime. Exactamente. Para que pase. ¿Cómo quedó el personaje de la moto? ¿Cómo quedó en el suelo? ¿Estaba vivo? ¿Casi a morir? ¿Cómo fue? Estaba... ¿Cómo le dijera yo? Tirado. Tirado. Estaba tirado. La moto estaba tirada. ¿Dónde estaba usted cuando fue el accidente? Bueno, estaba allá arriba en la 19 calle. ¿En la 19 calle? ¿Qué hizo en el momento del accidente? Vine a ver. ¿Qué? Cuéntenos. Había poca sangre. Todo eso. Viní a los bomberos. Todo eso se lo llevaron. Estaba abuelo. Estaba abuelo. Él, ¿no? Estaba un poco ebrio. Ah, se sentía el olor entonces de todo esto. Bueno, entonces nosotros consideramos que la información de las personas es importante para todos los televidentes. Y queremos decirles que usen la pasarela. Aquí cerca de la mate hay una. Y a usted le queremos invitar a que sonría a la cámara porque está en la mira con cariño. Y a usted le queremos invitar a que sonría a la cámara porque está en la mira con cariño. Y a usted le queremos invitar a que sonría a la cámara porque está en la mira con cariño. Y a usted le queremos invitar a que sonría a la cámara porque está en la mira con cariño. Y a usted le queremos invitar a que sonría a la cámara con cariño.